Iniciamos con una triste noticia. Gustavo Adolfo Lorgia Vanegas, más conocido como el Mago Lorgia, murió hoy a los 73 años de edad. El reconocido ilusionista tuvo un shock medular hace 20 días, el cual es una respuesta temporal de la médula espinal y que causa una lesión grave y aguda. Y se encontró hospitalizado en la clínica Reina Sofía de aquí de Bogotá. Su hija María Paula Lorgia fue quien anunció con profunda tristeza el fallecimiento de su padre. Gustavo nació el 18 de mayo de 1951 en Bucaramanga y se dedicaba al arte de la magia, actividad que heredó de su padre y que ejerció durante más de 45 años, siendo uno de los más reconocidos en el país. Hace unos meses se empezó a rumorar que había muerto, tema que le causó problemas económicos ya que lo dejaron de llamar, de contratar para realizar sus shows. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y también amigos.